Hola José Miguel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Ok, hoy estamos con José Miguel en mi taller y José Miguel, ¿quieres mejorar un poco tus conocimientos? Sí, me gustaría ampliar conocimientos y bueno, pues creo que va a ser una experiencia inolvidable. Ojalá. ¿Y de dónde vienes? Vengo de España, de una región de Aragón y una ciudad que se llama Teruel. Y bueno, pues tengo una pequeñita tienda de música, pues vendo de todo tipo de instrumentos y de todo relacionado con la música y también tengo un pequeño taller en el cual hacemos reparaciones de viento. Perfecto, trataremos de poner tu dirección en el video. Ok, entonces buena semana y buen video a todos. Chao. Chao. Empezamos con la soldadura de estaño plomo que utilizamos muy poco, pero para que puedas ver a qué temperatura y cómo derrite y todo. Quizá fue a lo mejor problema de la limpieza que le costaba mucho coger el estaño. El problema son dos cosas. Una es la limpieza, desengrasar bien y otra es el flux. Entonces yo uso siempre un flux 157 de castolín porque el flux tiene su punto de fusión. Este flux sube hasta 490 grados. El flux que se usa habitualmente es el flux de electrónica y el flux de electrónica a partir de 250 se quema y al quemarse tú no puedes más poner el estaño. De la soldadura de estaño plomo tiene 60 por ciento de estaño, 40 por ciento de plomo. Esa soldadura no la uso mucho porque es muy blanda, es muy negra y absorba mucho el sonido del instrumento. Entonces esta no la utilizo casi nunca, salvo si necesito rebajar un poco el punto de fusión porque si tengo ya una soldadura de estaño plata y tengo encima soldar otra pieza para no derretir por debajo la soldadura de estaño plata, puedo soldar con estaño plomo. ¿Por qué? Porque estaño plomo 190 grados, estaño plata 220 grados. Los 30 grados me permiten de jugar con los grados de fusión, ¿no? Pongo mi flux por debajo de la pieza, el flux 157 de castolín que tiene su punto de fusión a 490 grados. Aquí la pieza caza bastante bien, entonces no necesito un hilo de hierro blando. Voy a poner solo con una pequeña pinza para sujetar mi pieza. Gracias al flux entra el flux y la temperatura. Claro, tengo que darle un poco de temperatura. Y mirar si tengo un lindo cordón. Los residuos de estaño, el escarriador, siempre digo el pulgar por detrás y girar. Y sentir el material a través del hueso del pulgar y el cerebro te dice, ah, es muy blando, entonces es estaño plomo. O es muy duro, entonces puede ser plata o el instrumento, el latón o eso. Y eso te permite controlar bien tus gestos para no dañar al instrumento, ¿ok? Estamos limpiando, ¿ves? Va muy rápido. Si sabes manejar tu escarriador, va muy rápido. Bueno, después del escarriador, el derrame, pasar o con gomitas o con un disco de pulir y varias cosas hasta tener más o menos este acabado, podemos ir más profundo para tirar las pequeñas rayas que permanecen. Si era laqueado, después con una laca tipo Nicolás, puedo reponer laca. Ejemplo, aquí. Y está laqueado casi como si fuera nuevo. Entonces no se nata nada. Puedo recalentar con la pistola de calor. Para que se quede la laca. Para secar y tensar la laca. Y ahora ya no pega. Y está, está lista. Vamos a ver cómo quitar bollos en una bomba, la segunda bomba de trompeta. Son súper duros en general los bollos que tenemos, las abolladuras, porque es un material duro. Entonces vamos a ver cómo ablandar y cómo hacer una protección si acaso se resquebra el codo. Mira, para no desoldar el botón, directo encima. Así directo la llama en este lado. Cuando lo tienes al rojo, rojo. Y no se disuelve el bosón. Impresionante. Pues sí, la verdad es que está lo tan perfecto. Y ahora, como es súper ablandado, se va muy fácil. Ya casi lo tengo. Y me queda el otro al lado. Y te dejo hacerlo. Sin poner, porque no, no vas a ver nada de lo que estás haciendo. Si es todavía más duro, o demasiado duro, lo podemos repasar y reablandarlo. Dos, tres veces, no. Pero ya lo quitaste casi. También lo que podemos hacer es trabajar con un rebote desde dentro para planchar y tener un poco más fuerza. Y vemos que ahora casi se consiguió todo. Agua siempre cerca. Subir al rojo. Subir al rojo. Sin derretir. Y ablandar. Subir al rojo. 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 Y no importa. Ahora, es que una linea se va a quedar. Ahora está soldado. Hemos utilizado el estaño con 2% o 3%, en este caso son 3% creo de plata. Y ves, ya tienes tu cordón hecho con muy poco. Vamos a hacer el resto y ya el cordón hecho también. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Una próxima vez. Hasta luego todos. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.